Bueno muchachos, estamos acá en la cancha de Independencia para mostrarles cómo está a esta hora de la tarde el campo de juego del rojo y negro. Mañana supuestamente se tendría que jugar el partido de ida de los cuartos de final entre el rojo y negro de nuestro pueblo y Central Córdoba. Está lloviendo, continúa lloviendo aquí en nuestra localidad. Podrán ver que en parte la cancha tiene algo de césped, en parte está un poco pelada. La estamos pisando y en algunos lugares está realmente un poco resbalosa. Sobre todo en la parte donde está pelada la cancha, se nota un poquito el barro. Hablamos con Alberto Anchaval, quien es ya con su experiencia un poco el utilero, el canchero aquí en el Estadio del Deportivo Club de Independencia y él nos decía que la cancha, si bien ha soportado bastante bien la lluvia, no estaría del todo en condiciones como para poder jugar. Si tuviera que jugar hoy con esta llovizna, con esta lluvia, con esto que ha llovido en estos días, realmente se haría bastante difícil poder jugar el partido. Así que seguramente si el mal tiempo continúa, va a ser muy difícil poder jugar aquí mañana en el Deportivo Club de Independencia. Así que seguramente habrá que prepararse para el fin de semana. En un rato le vamos a mostrar los lugares más feos que tiene la cancha, donde tiene un poquito más de agua, donde tiene un poquito más de barro, para graficar un poco con imágenes lo que estamos contándoles de cómo está el Estadio Rojo y Negro en la tarde de este día martes, casi alrededor de la hora 19 en nuestra localidad. Bueno, estamos en la parte más sucia que tiene la cancha, digamos, la parte donde ha acumulado más barro. Vamos a hacer una prueba, vamos a correr la pelota, muchachos, para ver si enrueda la pelota y se podría jugar en condiciones normales. Me voy a acordar de mis grandes tiempos cuando jugaba de centro delantero, si bien estoy un poco lejos del arco, no le voy a apuntar al arco, pero sí le voy a demostrar si la pelota enrueda o no y la cancha está en condiciones. Cuando vos quieras, Facundo. Vamos. Bueno, como ven, la pelota se clavó, no corrió más allá del charco, es decir, la cancha en este sector del campo de juego está muy difícil, tiene mucha agua, tiene mucho barro, así que vuelvo a insistir, va a ser difícil que mañana en la noche podamos tener partido aquí en Independencia.